Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre Handercel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que interesan a todo el mundo, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. El famoso actor Keran Bursing reveló una vez más su amor y devoción por su mánager Gunfer Gunaydn con un vídeo que compartió en su cuenta de redes sociales. Esta publicación de Bursing llamó mucho la atención de sus fans y se volvió viral en poco tiempo. Keran Bursing es un nombre que elogia en cada oportunidad a su mánager Gunfer Gunaydn y le expresa su gratitud. Esta vez expresó sus sentimientos por su mánager con una historia que compartió en su cuenta de redes sociales. Bursing, ¿quieres ver héroes reales? En el vídeo empezó diciendo que elogiaba a su mánager Gunfer Gunaydn. En el vídeo de Bursing se ve que presenta a Gunfer Gunaydn no sólo como gerente sino también como una madre legendaria. Gerente de día pero siempre una madre legendaria. Bursing expresó una vez más su lealtad y agradecimiento a su gerente. Keran Bursing afirmó que ve a su mánager como una segunda madre y destacó la importancia de Gunfer Gunaydn tanto en su vida empresarial como privada. Bursing, que también fotografió al hijo de Gunaydn en el vídeo, preguntó, ¿pero la madre de quién? Terminó su vídeo con humor diciendo. Esta emotiva y sincera publicación de Bursing fue muy apreciada por sus fans. El vídeo, que rápidamente se difundió en las redes sociales, fue compartido y comentado miles de veces por los fans de Bursing. Los fanáticos apreciaron la actitud sincera y sincera de Bursing y elogiaron a Gunfer Gunaydn. Gunfer Gunaydn es un nombre importante que jugó un papel importante en la carrera de Keran Bursing y contribuyó a su éxito. Gunaydn, que ha sido el mánager de Bursing durante muchos años, también es un profesional exitoso que también ha sido mánager de muchos nombres famosos. El hecho de que Keran Bursing y Gunfer Gunaydn comenzaran a trabajar juntos fue un punto de inflexión importante en la carrera de Bursing. La profesionalidad y el apoyo Gunaydn permitieron a Bursing lograr un gran éxito en poco tiempo. Este fuerte vínculo entre ambos se ha fortalecido con el paso de los años. ¿Quieres ver héroes reales, de Bursing? El vídeo, que comenzó con la pregunta, reveló una vez más el lugar y la importancia de Gunfer Gunaydn en su vida. La publicación de Bursing nos recordó que los verdaderos héroes no sólo están frente a la pantalla, sino también detrás de escena. Esta sincera publicación de Keran Bursing causó gran repercusión en las redes, redes sociales. Los fanáticos apreciaron la actitud sincera de Bursing y también expresaron su amor por Gunfer Gunaydn. Este vídeo de Bursing una vez más se ganó el corazón de sus fans. Gunfer Gunaydn no sólo es un gerente exitoso, sino también un guía, apoyo y amigo para Keran Bursing. Gunaydn, que ocupa un lugar importante en la carrera de Bursing, tiene una gran parte en su éxito. Esta publicación de Bursing enfatizó una vez más el lugar y la importancia de Gunaydn en su vida. El hecho de que Keran Bursing y Gunfer Gunaydn comenzaran a trabajar juntos fue un punto de inflexión importante en la carrera de Bursing. La profesionalidad y el apoyo de Gunaydn permitieron a Bursing lograr un gran éxito en poco tiempo. Este fuerte vínculo entre ambos se ha fortalecido con el paso de los años. Keran Bursing continúa ganándose el corazón de sus fans con sus sinceras y sentidas publicaciones en las redes sociales. Este último post de Bursing demostró una vez más lo emocional y sincero que es. Al expresar su amor y gratitud a Gunfer Gunaydn, Bursing recibió la máxima puntuación de sus fans. Gunfer Gunaydn es un nombre importante que jugó un papel importante en la carrera de Keran Bursing y contribuyó a su éxito. Gunaydn, que ha sido el manager de Bursing durante muchos años, también es un profesional exitoso que también ha sido manager de muchos nombres famosos. El hecho de que Keran Bursing y Gunfer Gunaydn comenzaran a trabajar juntos fue un punto de inflexión importante en la carrera de Bursing. La profesionalidad y el apoyo de Gunaydn permitieron a Bursing lograr un gran éxito en poco tiempo. Este fuerte vínculo entre ambos se ha fortalecido con el paso de los años. Keran Bursing continúa ganándose el corazón de sus fans con sus sinceras y sentidas publicaciones en las redes sociales. Este último post de Bursing demostró una vez más lo emocional y sincero que es. Al expresar su amor y gratitud a Gunfer Gunaydn, Bursing recibió la máxima puntuación de sus fans. También son notables los comentarios de los fans de Keran Bursing sobre esta publicación. Los fanáticos apreciaron la actitud sincera y sincera de Bursing y elogiaron a Gunfer Gunaydn. Este vídeo de Bursing una vez más se ganó el corazón de sus fans. El manager, de Keran Bursing, Gunfer Gunaydn, no es solo un colega para él también una guía, un apoyo y un amigo. Esta publicación de Bursing enfatizó una vez más el lugar y la importancia de Gunaydn en su vida. Gunfer Gunaydn es un nombre que ocupa un lugar importante en la carrera de Bursing y tiene una gran parte en su éxito. ¿Quieres ver héroes reales, de Bursing? El vídeo, que comenzó con la pregunta, reveló una vez más el lugar y la importancia de Gunfer Gunaydn en su vida. La publicación de Bursing nos recordó que los verdaderos héroes no solo están frente a la pantalla, sino también detrás de escena. Esta sincera publicación de Keran Bursing causó gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos apreciaron la actitud sincera de Bursing y también expresaron su amor por Gunfer Gunaydn. Este vídeo de Bursing una vez más se ganó el corazón de sus fans. Gunfer Gunaydn es un nombre importante que jugó un papel importante en la carrera de Keran Bursing y contribuyó a su éxito. Gunaydn, que ha sido el manager de Bursing durante muchos años, también es un profesional exitoso que también ha sido manager de muchos nombres famosos. El hecho de que Keran Bursing y Gunfer Gunaydn comenzaran a trabajar juntos fue un punto de inflexión importante en la carrera de Bursing. La profesionalidad y el apoyo de Gunaydn permitieron a Bursing lograr un gran éxito en poco tiempo. Este fuerte vínculo entre ambos se ha fortalecido con el paso de los años. Keran Bursing continúa ganándose el corazón de sus fans con sus sinceras y sentidas publicaciones en las redes sociales. Este último post de Bursing demostró una vez más lo emocional y sincero que es. Al expresar su amor y gratitud a Gunfer Gunaydn, Bursing recibió la máxima puntuación de sus fans. También son notables los comentarios de los fans de Keran Bursing sobre esta publicación. Los fanáticos apreciaron la actitud sincera y sincera de Bursing y elogiaron a Gunfer Gunaydn. Este vídeo de Bursing una vez más se ganó el corazón de sus fans. El manager de Keran Bursing, Gunfer Gunaydn, no es solo un colega, sino también un guía, un apoyo y un amigo. Esta publicación de Bursing enfatizó una vez más el lugar y la importancia de Gunaydn en su vida. Gunfer Gunaydn es un nombre que ocupa un lugar importante en la carrera de Bursing y tiene una gran parte en su éxito. ¿Quieres ver héroes reales, de Bursing? El vídeo, que comenzó con la pregunta, reveló una vez más el lugar y la importancia de Gunfer Gunaydn en su vida. La publicación de Bursing nos recordó que los verdaderos héroes no solo están frente a la pantalla, sino también detrás de escena. Esta sincera publicación de Keran Bursing causó gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos apreciaron la actitud sincera de Bursing y también expresaron su amor por Gunfer Gunaydn. Este vídeo de Bursing una vez más se ganó el corazón de sus fans. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día.